Ya nada será igual Después de esta cruel Y contagiosa enfermedad Y los días de besos y abrazos Que nos pudimos dar Como las golondrinas de Becker Como las golondrinas de Becker No volverán Y los momentos felices Aquellos que juntos vivimos Y nos hicieron soñar Esos, esos tampoco volverán Ahora vemos Como se ha ido Una parte de nuestra vida Se ha ido Como un hermoso atardecer Como un hermoso atardecer Que nos supimos contemplar Que nos supimos Que nos supimos Contemplar Y los momentos felices Aquellos que juntos vivimos Y nos hicieron soñar Esos, esos, esos tampoco Volverán Y nos hicieron soñar Que nos hicieron soñar Que nos supimos Que nos supimos Contemplar Que nos supimos